Ah. Me parece que Horacio se fue medio enojado del programa de él y se fue para tu programa. Si. Lo hicimos como el reality del día Horacio. Si Horacio está por todo. A ver, ¿qué se creó oculta? Mi 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 mi! Es mi amigo y es, digamos, un prototipo del porteño. Soy yo. Horacio Pagani. Hola. Ya estás cansado. Te quiero levantar. Te levantar. Te quiero me levantar. Te levantes. Leche, mucha leche ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás, Horacito? Mucha leche Yo te considero mi amigo ¿Pero vos crees en la amistad entre hombre y mujer? No, parcialmente Ahora sí, empecé a creer Ahora que estoy medio retirado Cara de tramposo y ojos de atorrante Tiene un grupo de amigos que se llama La Podonga ¿Es verga larga? ¿Tenés más en los grupos de WhatsApp de amigos? Sí Yo no vi muchas mujeres ¿Eh? ¿Eh? ¿En los grupos? En los grupos no vi muchas mujeres Hay un parido en el grupo ese de... De... ¡Dale, ponelo! De bendita, que están varias mujeres Está lleno de trolas acá ¡No! ¡No! Pero de las benditas, ¿quién es tu amiga dentro del grupo? Vos sos la mejor Yo soy tu amiga Muy amigos ¿Vos respondés al código que yo quiero? ¿Código? No tenés código ¿Qué tengo código? Una vez te pedí un... Favor Sí Y nunca me olvido Te pedí un... Favor Sí Y nunca me olvido Si tenés cojones Decilo ¡Qué ganas de contar lo que tengo! ¡Habla, marica! Porque una de las peores cosas que a mí me cuesta mucho es guardar un secreto Tuve que guardar un secreto y sigo guardando ese secreto del señor Horacio Pagani Y ahí es donde empecé a conocer verdaderamente como una mujer de bien ¡Están hablando de un faso! ¿Siempre fuiste tan cascarrabias? ¡Te rompo la trompa! Eh, sí ¿En qué realidad no soy? ¿Vos viste que tengo razón siempre? Una verdad de hoy es una mentira de Mariana Sí Lo dijo ayer el propio este hombre cristiano Nosotros lo llevamos muy bien porque los dos siempre pensamos que tenemos razón Pero en realidad es la verdad ¡Dájate de joder! Aparte en el programa ese que está Que yo te dije El día que te invitemos a este programa Vení y dejá ese programa Que es el que está Y ahora me fui antes Y ahora me fui antes Dijen a laburar manga y coquemones Lo que me costó salir Porque no me dejaban salir a propósito Fíjate esto ¿Vos te vas porque estás invitado a otro programa? No, de ninguna manera tengo que la solución a un problema personal Si ponemos ¡Mentiroso! Tres dedos Le pegó tres dedos Tres Con tres dedos no, le pego cuatro Se habrá gritado, ¿no? Los de tres dedos Se habrá, ¿no? ¿Use? ¡Mera! Ah, no le eché la culpa a Capucha Que está acá, Capucha Haga fuerza Haga fuerza Haga fuerza Haga fuerza Haga fuerza Haga fuerza Yo tengo esta ira Controlada Y además ¿Te gusta el vino, el champán? El vino y el champán ¿Y vos? Linda sos ¿Qué lindo? ¿Qué vida sos? Este... Uy, me agarró un tsunami seminal ¿Te la pasaste bien? Muy bien Se te abrió la cara, la camisa Se te ve la panza No 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 Una vez te pedí un favor Sí Y nunca me olvido Un misterio para nosotros Imposible de comprender Un notón Un notón revelador Un reportaje periodístico ¿Cómo le sacó el peso de que es cascarrabia? ¿Cómo llegó hasta el fondo? Pero había tensión sexual Eso es lo importante Pagáñez de mesita de luz Vos decís Mercedes ¿Qué es esto? Ahora es secreto Yo estoy con Mercedes Opino lo mismo Y si es un secreto Él me pidió paso a algo Pero digamos Es género erótico No No Deportivo Igual es un secreto Personal hombre Bueno Cortáselo No, no No puedo Tíqueme con la ley Que iba a terminar en Comodoro No No Yo creo que ellos van a terminar siendo pareja Algún día Es mi amigo Yo lo quiero mucho De verdad Dibujo los números con el contador No lo pueden guardar Este secreto No lo pueden guardar No lo pueden guardar Cállate la boca Diferente al único tipo Que se pone nerviosa Por favor Me pongo más No, no Nada que ver Me pone más nerviosa Tiene razón Nisi Hay tensión No Por favor El de Julio Sosa Para acá No conoce a nadie No olvidé Ayer Santaolalla En un corte Le dice Me gusta Como pensás Vos siempre tenés razón Y sabe cómo se agarró Y hoy lo quería nombrar Y no le salía Como me dijo Ayer este hombre El que toque la guitarrita Es cachivache Es maravilloso